¡Suscríbete! Y tal vez hoy me descubra en esta canción Busco ese momento donde llenas mi confianza Y provocas en mi mente revolución Alguien que descifre este miedo y esta calma Porque es nueva para mí esta sensación Solo tú estás a mi alrededor Y por eso es que canto ¿Por qué más da? Lo que siento es diferente si tú estás No me importa lo que tienes para dar En tus ojos puedo estar Si me miras no necesitas hablar Tal vez seré de otra mitad ¡Gracias! ¡Gracias!